Hola a todos, yo soy Anis y bienvenidos una vez más a este su bello, bonito e inclusivo canal. Uno de ustedes me mandó por mensaje directo de Instagram unas salidas del closet que no salieron tan bien como nos hubiera gustado. Ya sabemos que a veces sale bien, a veces no. Ni modo, el punto es sentirse orgulloso de uno mismo. Si a ti te gustaría mandarme algo para que reaccionen en el canal, puedes hacerlo por mi Instagram. De esa manera ustedes también participan y está cool. Y antes de comenzar con el video, amigos, suscríbanse, es gratis. Formen parte de esta increíble, bella y poderosísima comunidad de amantes de la palomita. Suscribiéndose y activando la campana todos los sábados. Voy a intentar sacar los videos todos los sábados. Sin más que decir, vamos a ver estas tres salidas del closet que están potentes, amigos. Muy potentes. Bueno, a eso aparentan. Eso me dije. Ok, bueno, aquí tenemos la primera. Y dice, yo soy lesbiana, así que decidí salir del closet con mi mami. Mi hermana ya sabía y también me apoya. Ok, qué bueno. La esperación. Ay, esto me está gustando, está chistoso esto. No le pudo dar un regalo del Día de las Madres. Qué triste. Ajá, te puedo dar una confesión. Pero pues si sale mal, supongo que no va a terminar tan bien. Entonces es como... Aguas. Va a parecer un poco extraño, ¿ok? La reacción de la mamá. ¿En serio? Júramelo. Ay, mamacita hermosa. Ay, mi vida. Oigan, pero esto no salió mal. Yo pensé que iba a salir terriblemente mal. Bueno, a ver, vamos con el segundo video. Hoy saldré del closet con mi papá. Todos los papás son como más... O sea, más como machitos y así, ¿no? Entonces puede ser más difícil. Papá. ¿Ahora qué? Tengo que decirte algo. Que es algo muy importante. Entra y ya vimos que el papá está de mal humor. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, escuincre? Ay, no, qué feo. ¿Ahora qué? ¿Qué mello? No hice nada, pero... Pues es algo importante. Ajá. Ajá. Tus problemas me valen gorro. Hay muchos papás que sí son así de que... Sus hijos les dan igual. O sea, está muy cañón eso, ¿no? Sí. Soy hetero. ¿Qué? Salió mal. Pero lo que salió mal fue este video que no está saliendo mal nada. Soy hetero, ¿ok? Soy hetero. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? O sea... Además, el papá... El papá confundido. No puede ser. Ay, no, la ignorancia. Esta, cabrón, hay muchísima ignorancia. ¿Ya vas a comenzar con tus chingaderas otra vez? A la f... Enloqueció el papá. Se le botó un tornillo durísimo. Te juro que yo no pedí no hacer así. Ah, cállate. Como que el chiste en general me parece como raro. Las pinches fallas contigo, o sea... Las pinches fallas. No mames. ¡Ah! ¿Por qué ser gay sería una falla? Porque claramente el papá piensa que heterosexual es homosexual. O sea, como que confundió las palabras. Pero ser gay no es una falla, señor. Por favor, tenga un poquito de respeto por las demás personas. Oigan, pero el chamaco trae como una playera a color como Bonafont. Mejor vete, Javier. Ya. Ya me tienes hasta la madre. Pero papá... Vete, hijo. Ya, Javier. Papá, pero... Dije que ya. Ala. Yo tenía miedo de que eso me pasara, fíjense. De que eso me pasara cuando yo salí del closet. Pero no me pasó afortunadamente. Digo, tampoco fue como miel sobre hojuelas. Pero no estuvo tan así de que lo explotaran. Bueno, al principio puede ser que sí un poco. Pero, ¿qué voy a hacer? Ah, pues es tu problema. Decide, ¿no? Así. Pero, ¿cómo me vas a dejar aquí? Me abandonó el viejito cascarrabias. A ver cómo chingamos las heces. Adiós. No sean heteros. Y se bajó. La ignorancia, amigos. No hay otra manera de decirlo. El señor es un ignorante que de entrada no sabe la diferencia entre heterosexual y homosexual. Y además es un ignorante porque cree que una persona homosexual está loca. Es una chingadera o no me acuerdo qué tanta sarta de barbaridad dijo este señor. Pero, por las mamadas. Y les quiero decir que tengo novia y mañana se las presento. ¡Ela! Madre mía, en la cena de Navidad yo hago eso. Me corren a la verga. Confirmen en los comentarios. O sea, ustedes también los mandarían de que lejos con su mañana se los presento. Pues, amigos. Ninguna salida del clóset salió mal. No, la segunda creo que un poco. Pero, me gustaría hacer una segunda parte de este video. No sé ustedes qué opinen. Pero con salidas del clóset que de verdad salgan mal para poder reflexionar acerca de ellas. Analizarlas, platicarlas con ustedes. Y que ustedes también puedan comentar qué opinan. Es una lástima la desinformación que existe. La ignorancia. No puedo creer que el papá de este brother no sepa cuál es la diferencia entre una persona hetero y una persona homo. Se me hace algo tan... Básico. Pero sí, hay mucha ignorancia en este mundo, amigos. Ni modo. Entonces, para hacer la segunda parte. Ustedes mándenme sus clips a mi cuenta de Instagram. Ahí estaré viéndolos. Estaré seleccionando los mejores. Si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. Y también, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, ya que ahí estamos publicando todo. Y yo soy Ian Plata. No olvides dejar tu like, cambio y fuera.